Ok, bienvenidos hoy, hoy voy a presentar el sonido de Chita, para todos y cada uno de ustedes. Présimo sábado estaremos tocando allí en la Colonia Miscuaz, y una gran sorpresa, para toda la gente de la Colonia Miscuaz, 10 de mayo, Olvorilla. Hoy estamos con la presencia de Sonido Discomólico Venezuela, sonido Imaginación, sonido Fantasy, sonido Topecabana, y sonido Judanel. Y saben niños, hoy voy a presentar el sonido de San Juan Toto, y ustedes como ella me dicen las ruedas. La Esopera Miscuaz, en la Colonia Miscuaz, Vamos a continuar hoy en este bonito programa, hoy con la presencia de Sonido Chita, vamos a bailar esto que nos dice algo de la música, el cumbia, cumbia antina, vamos a bailar esto del señor Sergio Valdés, hasta donde quiera que se encuentre, el cuadrino Sergio Valdés, vamos a subir a veces que nos dice así, pero no quiere nivel quitoso, hoy con la presencia de Sonido Chita, vamos a seguir hoy en este programa, vamos a bailar esto que nos dice algo de la música, la cumbia se llama, corazón enamorado, el número se llama y se titula, corazón enamorado, directamente para Sergio Valdés, es como Venezuela, y la presencia de Sonido Chita, la presencia de Sonido Chifla, sonido imaginación, sonido fantasy, la presencia de Sonido Tropicana, la presencia de Sonido Chifla, la presencia de Sonido Chifla, la presencia de Sonido Chifla, sonido de Sonido Chifla, la presencia de Sonido Chifla, la presencia de Sonido Chifla, sonido Chifla, la presencia de Sonido Chifla, la presencia de Sonido Chifla, la presencia de Sonido Chifla, Ahí está para el Jardino, Jardino, Jardino y mi compadre Lalo, Ritmo y sabor, con la presencia del Jardino Chica, y hoy llegué a la chica ayer, y que se forme la rueda. Música Y ya llegó la chica Yee Yee, y por eso pienso, pienso, pienso sobre ti. Esta es la versión en salas, hoy nos acompaña, próximos sábados estaremos trabajando en la colonia visual. Sonido Chita, y una sorpresa grande. Quiero acariciarte el corazón, quiero acariciarte el corazón. Y porque la gente lo pide. Estos sonidos son de rumba. Yo quiero tenerte el corazón, yo quiero besarte el corazón. Y quiero besarte el corazón, quiero acariciarte el corazón. Yo quiero tenerte el corazón, y quiero abrazarte el corazón. ¡Alguien dice mi número! Yo quiero besarte el corazón, quiero acariciarte el corazón. Luego la presencia de sonido Chita. Y ahí me mandan un saludo. Yo quiero acariciarte el corazón. Hasta ahí nomás continuamos hoy en este bonito programa. Chita, 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 chita